Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de Semantic Kernel, vamos a hacer una pequeña aplicación de consola con la cual conversaremos con un modelo FI3 4K de ventana de contextos en formato ONNX en su entorno local. Vamos a hacer la inferencia en CPU y vais a ver cómo se puede extender el kernel con un conector y de esta manera poder cargar modelos en local como el FI3 en formato ONNX. Hemos hecho ya un vídeo en el canal que hacemos esto mismo pero en vez de tener el modelo en formato ONNX nos conectamos a OLAMA. El vídeo es bastante similar, lo único que esto ha sido un par de peticiones que he tenido y al final he estado buscando cómo hacer esto, he encontrado una librería que al principio extiende la funcionalidad del kernel con lo que llaman, a ver si un segundito, extiende la funcionalidad del kernel con lo que llaman extensiones, crear una nueva extensión y esta nueva extensión no es más que una extensión para crear un servicio. Puede crear extensiones, custom extension que llaman de cualquier tipo de plugins, como ya lo hemos visto también en el canal y en este en concreto, como bien sabéis, los servicios son las conexiones a los modelos. Hay unas que ya vienen en el core del propio Semantic Kerner como son aquellas que hemos visto también en el canal para conectarnos al OpenAI tanto al SDK de OpenAI como al SDK que tiene Azure OpenAI y luego también para conectarnos a Transformers y lo último que vimos fue cómo hacer esto mismo pero conectándonos a OLAMA vía el propio API que ofrece OLAMA Esta vez, como no tiene un API concreto para cargar o conectarse o crear un servicio que use un modelo ONNX pues hay que crear un custom service un custom connector y que en principio usando la librería que también es de Microsoft ONNX Runtime pues esto único que vamos a hacer es cargar el modelo con esta librería y luego la interacción pues crearemos un, o sea, crea un wrapper que es el que interactúa digamos con el propio Semantic Kerner esto está ya, ya hay una template en el propio Semantic Kerner que te facilita el cómo puedas hacer este tipo de cosas con lo cual nos abre la puerta que podamos conectarnos con cualquier tipo de modelo que esté en formato ONNX al Semantic Kerner Bien, vamos a ir al tema como siempre he creado una pequeña aplicación de consola en la aplicación de consola vamos a instalar una serie de paquetes que los paso aquí arriba el ONNX Runtime el Spectre Console esto es una aplicación para hacer bueno, para digamos hacer aplicaciones de consola un poco más visuales que tengan colores y todo este tipo de cosas ya la hemos utilizado en uno de los vídeos anteriores también el ONNX Runtime Gen AI tanto la versión 3.0 como la extensión de CUDA si es que lo vais a usar luego el Semantic Kerner y luego este conector que he encontrado que en principio solo va lo ha desarrollado este usuario ahora os pasaré el link esto tiene un paquete también en .NET en el sí, en el .NET que te lo puedes instalar directamente y puedes instalar tanto la versión CPU como la versión CUDA esto no es más que lo que os digo es un conector custom para crear un servicio un servicio en el Semantic Kerner no es más que un modelo ya puede ser acceder vía como os digo vía SDK como los de OpenAI Gemini también esto es algo que tengo en la lista de tareas como conectarnos a Gemini con el Semantic Kerner y en este caso pues vamos a reutilizar este código usar este paquete que está disponible como os digo en el Nougat y vamos a ver cómo juntar todo todo en el propio Semantic Kerner e interactuar en modo en modo chat con el propio modelo en un loop hasta con la aplicación y con el front que nos va a hacer el Spectre Console bien vamos a vamos a ello lo primero como por si no habéis estado en vídeos anteriores lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el el Fee 3 nos vamos a bajar esta versión la Mini 4 Instruct en formato ONNX ONNX para los que no estáis el el es una es un formato específico de esta librería que también ha desarrollado Microsoft que te permite el el bueno una vez que has digamos has hecho un fine tuning de un modelo o que o que o tomas un modelo también que ya esté no tienes por qué hacerle un fine tuning que un modelo propio que como es este que el 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 Fee 3 lo puedes tomar del el 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 pues lo puedes tomar de otro de otro repositorio y luego transformándolo a este formato te permite que luego puedas trabajar en múltiples plataformas la filosofía del Runtime ONNX es entrena y y hace la personalización en Python luego lo transformas al al formato ONNX Runtime y puedes luego digamos que hacer la diferencia en múltiples plataformas hay lo que se llaman execution providers que son todo este toda la lista que tenéis aquí esto significa que en estos proveedores desde las desde CUDA TensorR OpenBino que es de 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 Intel pues te va a permitir en todos estos Runtime obviamente instalando el Runtime adecuado en Android en Qualcomm en Azur bueno hay un montón de lo que llaman execution providers teniendo una vez el modelo en formato ONNX te va a permitir que sin tocar nada más pues lo cargues en ese entorno de ejecución y puedas hacer inferencia con él en algunos entornos como pueda ser o algunos modelos los tiene pues como veis aquí ya transformados directamente para que funcione en una CPU que funcione en las con la libre con el CUDA Toolkit o que funcionen con el DirectML que es la librería la extensión de DirectX que es esta librería tan antigua de gestión de gráficos en la GPU esto existe desde Windows 95 si no recuerdo mal o sea que imaginaros perdón y luego se ha extendido para poder ejecutar programas programas en las GPUs tanto Intel como NVIDIA entonces lo dicho el formato NX nos va a permitir ejecutar el programa en múltiples plataformas no tiene por qué ser ejecutado en una en una GPU NVIDIA y también nos va a poder nos permite trabajar con el modelo en diferentes lenguajes hemos estado haciendo una serie de vídeos tanto en Python como en como en C Sharp hoy vamos a trabajar en C Sharp de nuevo y también se puede trabajar en Java a ver si encuentro por aquí las los lenguajes así aquí está en Python C++ bueno ya veis aquí que permite un montón de es bastante flexible y como os digo la filosofía es hace el trabajo en Python porque como bien sabéis todo el tema de compilar de training y todo esto pues bueno hay muchísimas más librerías y utilidades para trabajar en o para que trabajemos en Python y una vez que estás satisfecho con el modelo has conseguido el objetivo que quieres lo transformas a ONNX y puedes desplegarlo pues como veis aquí Objective-C en un en una iPhone hay también para si lo si lo transformas o trabajas con un Runtime que soporte C++ como puede ser OpenBino puedes trabajar en dispositivos embebidos o en dispositivos Edge en el C con CESAR también aunque es un poquito y más lento CES bueno todos los CES pues bueno ya sabéis que son lenguajes compilados y bueno y te permiten pues que aparte de de la de la propia cuantización que tiene el propio formato ONNX pues la ejecución más rápida que tengan pues estos programas que estos lenguajes de programación que están compilados Julia Rubi y bueno como veis hay una variedad grandísima nosotros hoy vamos a hacer una ejecución en local con un modelo ONNX con el FIT3 de 4000 tokens de ventana de contexto está cuantizado a 4 integer y vamos a trabajar en la CPU vais a ver que el modelo va bastante ligerito siento y cuando es un modelo de de 3,8 billones de parámetros aunque una vez cuantizado el modelo tiene 2,5 gigabits de de tamaño o sea que es un modelo bastante asequible incluso para un PC como el mío de sobremesa que bueno tiene 64 gigas de memoria y una y una y una CPU Intel i7 de 2,5 gigahercios si no recuerdo mal bueno para para bajaros el modelo que queráis mirar aquí tenéis varias versiones lo dicho vamos a hacer el perdón este de aquí el Instruct ONX CPU y bueno para instalarlo tenéis dos opciones para aquellos que estéis familiarizados con Python este paso es común el instalaros el gig hat con soporte large file system y entonces pues si esto lo puedes hacer tanto en Python como para aquellos que vayáis a trabajar en CSR y no tengáis mucha práctica con Python pues bueno pues hacéis un gig clone del del repositorio si os vais aquí tomáis esto podéis hacer os vais a files and versions y esto es un repositorio como uno de software lo único que aquí pues hay modelos estos modelos son ficheros bastante grandes veis que aquí el fichero perdón este es el medium creo que os lo he dicho mal efectivamente hay que irse aquí aquí medium 128 perdón hay que irse aquí esperar que duplicate hago este y me voy para atrás para no perder esta página bien entonces como veis en files and versions aquí hay tres versiones una para CPU a mobile QDAD DirectML si vais a traerlo con el github pues simplemente clic git clone y aquí directamente tenéis las instrucciones la versión que vamos a utilizar es la de CPU a mobile y como os decía CPU a mobile tenéis aquí 4 integre 4 integer y otra versión las dos son de CPU esta es la que vamos a usar nosotros y como veis el modelo tiene 2,72 gigabits son distintas distintas cuantizaciones las que hay en este repositorio si lo hacéis así os va a bajar todo el repositorio que ocupa pues seguramente unos 10 gigabits con todas las versiones que tenemos con lo cual bueno pensároslo si los que no tengáis o no estéis trabajando habitualmente con con Python porque la otra versión la otra alternativa es hacerlo con Python con Python te instalas el 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 ejecutas por línea de comando bajas y únicamente la carpeta que quieres de acuerdo o sea dos alternativas la de github que la puedes utilizar tanto obviamente tanto para si si no tienes si no quieres instalar el 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 tanto si estás más habituado a trabajar con el Cesar como si estás más habituado a trabajar con el Python y no quieres instalar la librería y para los de Python pues tenemos esto que como os digo dependiendo luego de la versión que queráis instalar pues directamente se baja la carpeta el Hugging First CLI Download te permite apuntar a una carpeta en concreto de acuerdo las instrucciones para el de CPU están aquí con este con este código con este comando pues ya bajaríamos la carpeta que es esta de aquí a ver si os la encuentro esta es la versión de CUDA esta es la versión de DARE TML y esta es la versión de CPU bajamos esta y estos ficheros te los bajaría local si no recuerdo mal esto yo lo tengo por aquí a ver si os lo enseño CSARP creo que está aquí aquí estoy apuntando si veis aquí pues tenemos estos ficheros y como veis el fichero del modelo ocupa este tamaño los ficheros importantes para el ONNX GNA y Runtime son este y específicamente estos dos el resto no los mira a ver si no escape a ver si lo podemos abrir con el notepad un momento a ver ya lo tenéis aquí veis este nos está dando la configuración etcétera etcétera muy bien pues vamos a lo siguiente una vez que nos hemos bajado el modelo apuntaros donde donde está el el pad porque lo vamos a necesitar para para luego aquí no obstante os doy todas las instrucciones y bueno aquí vamos a estamos trabajando con el con el espectre console que si esta es una aplicación cita a ver si donde tengo la aquí espectre console que bueno pues es una utilidad de de cesar pues para crear aplicaciones por línea de o sea por consola pero que sean así bastante dinámicas y con colores y todo este tipo de cosas está bastante bien bueno yo como siempre os digo en en cesar pues estoy empezando y bueno pues todo todo lo que veo por aquí me es nuevo pero bueno conozco alternativas en en python obviamente todo esto pues es para mí lo nuevo muy bien lo dicho bajamos este este esta librería de este señor que nos ha hecho ya un un conector el conector como vais a ver tiene tiene lo que lo que llaman las lo que está utilizando una serie de clases que vienen en el en el semantic kernel y que en principio lo que hace es extender el propio se ha creado una clase y en principio pues lo que hace es cargar el modelo del del onnx el modelo onnx con la onnx con el runtime de onnx el gen i y una vez que lo tiene cargado pues lo y sobreescribe los métodos del semantic kernel para que lo puedas invocar desde desde allí está solo preparado para hacer chat voy a ver cómo transformarlo para que podamos hacer también completions y luego trabajar con el resto de componentes que también tiene el semantic kernel os voy a pasar el código para que lo tengáis también aunque lo podéis os paso también el link del del github lo tiene archivado no sé por qué lo habrá archivado pero bueno en principio os lo podéis bajar no tiene ningún tipo de licencia y lo podéis manipular en todo caso o utilizar para otro tipo de 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 modelo no lo he mirado al completo pero me da la impresión por lo que he estado viendo de las todas las cosas que he estado viendo que vamos a poder trabajar con cualquier modelo en formato o en x que en este caso en formato chat como os digo voy a mirar cómo hacer el el complexions que creo que no es demasiado complejo y miraré también las clases que hay en en cesar para para aquello y crear un graper similar a este y así lo tenemos también para otros para otros experimentos en el principio lo he dicho se ha creado digamos un graper que es un custom conector de un servicio y lo único que hace es exactamente lo mismo que hacen los otros cuando aquí das de alta cuando creas es un un kernel como veis aquí la 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 creación el el constructor es el mismo lo único que aquí le añade un esta clase que es el esta clase es propia es la la que ha creado que está sobre escribiendo las clases custom de para añadir un un servicio en el semantic kernel entonces lo único que le pasamos es el modelo y luego pues loco esta clase está siguiendo la el el interfaz del kernel del servicio en el kernel y esto en principio pues funciona exactamente que cualquier otro servicio lo único que como os digo solo de momento solo trabajamos en formato chat muy bien para el tema de la consola de la aplicación de consola pues tenemos la clase i3 o nx console en la cual pues bueno tenemos un header la clase gel de folder que folder pad que esta es la que nos va a apuntar a la carpeta donde tenemos el modelo y estas otras que veis aquí que file pad esto está copiado de mi otro vídeo en el que trabajamos con el fitres vision antes de subirlo lo quitaré para que no lleve para que no lleve error esta clase bueno la vamos a quitar ya porque no nos vale para nada vale y aquí bueno tenemos otros dos métodos getprons y drive console y luego tenemos los estáticos que son pues los prons esta parte de aquí analiz y match bueno quitaré también las constantes que no nos valen porque también vienen del anterior del anterior esta de aquí sé que no la vamos a usar y chat nos viene de la del anterior vídeo que he hecho que también utilice esta aplicación esta librería para hacerlo un poquito más bien vamos a ver el main es bastante sencillo en principio es algo que ya hemos hecho lo único lo único que en vez de utilizar el semantics kernel pues utilizábamos olama el conector del semantics kernel estaba era un una conexión creo que lo tengo por aquí un segundito y lo podemos comparar bien como veis aquí aquí estamos trabajando con olama y en definitiva la parte de olama veis que es bastante similar lo único que en olama lo que estamos haciendo es reutilizar las clases de open ai porque en definitiva la conexión a olama lo único que le tienes que pasar es el modelo y el endpoint y esto es como conectarse a la sdk de open ai o de azur open ai le pasas la uri y le pasas el modelo y esto pues bueno interactúa con tu modelo lo tienes obviamente que haber cargado olama si os fijáis aquí lo mismo estamos creando el kernel le añadimos el plugin digamos la extensión que hemos creado para cargar el modelo desde local y hacemos un build y desde aquí todo es exactamente lo mismo o sea no hay ninguna diferencia lo único que ahora lo he hecho un poquito más bonito pues para con la aplicación espectre console y nada más ups pichad ya sabía yo que no me lo podía cortar control c vale vale bien entonces una vez que que has carga el modelo escribimos empezamos el chat pedimos un pron al usuario mostramos las headers mostramos una un mensaje de que está ejecutando la tarea y luego nos metemos o sea nos metemos en un loop le pasamos el pron obviamente al modelo aquí lo que estamos haciendo aquí nos paramos para una vez que has metido el pron aquí lo que vas a hacer es escribo en consola que estamos ya con él está ejecutando el modelo escribo otro otro pron lo vais a ver ahora en vivo y en directo creamos el pron le mandamos el pron al modelo con invoke pron string asíncronos y generamos con la clase onx runtime geni pron execution setting esto es los parámetros de ejecución y le vamos a pasar a la función al invoke llm el pron y los parámetros de ejecución esto va a generar texto nos metemos en un bucle mientras va generando texto hasta que no llegues al final del texto que se que está identificado con este parámetro pues iremos escribiendo en la consola una vez que has llegado al final del texto generado pues escribes una línea en blanco y escribes otro mensaje para reiniciar el pron si escribes escape sales de la aplicación vamos a ejecutar esto a ver dónde está quiere muy bien pues como veis aquí esta es una aplicación un poquito más bueno esto es lo que hace el espectre console que es ponerlo un poco más bonita aquí le pasamos el pad del modelo y aquí podemos empezar a interactuar con el usuario si os recordáis en el vídeo que hicimos de olama pues le paso una serie de de prompts de tipo chain of thoughts para que hacerle pensar al modelo si os recordáis esta tarea pues le pasamos una lista y quiero que me retorne la suma se la pasamos al modelo y ahora pues fi está pensando y empezará a generar en un momento a otro el resultado en la primera vez tarda un pelín bien ahí lo tienes y pensando que lo mejor sería no borrar el prom para que tuviéramos en la pantalla tanto el vale ahora presiona una este es efectivamente la suma son los dos números 849 y 6 ahora le hacemos otra pregunta pues pulsas una tecla si quieres continuar o escape para salir usuario o sea cuando tenía 6 mi hermana tenía la mitad de mi edad ahora que tengo 70 cuál es la edad de mi esto está mal porque son en principio 67 años bien puede ser que la versión que estábamos utilizando en 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 olama aquí le he hecho otra pregunta que era tenía un car 20 años atrás y y hace tiempo tenía 37 años cuánto cuál es la edad que tengo ahora 67 años no sé qué le está pasando quizás le tenga que bajar la temperatura porque creo que la temperatura que tiene por defecto es bastante alta voy a mirar un momento un segundo en los en el esto bueno en principio la temperatura se la puedes pasar aquí como parámetro en 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 runtime llena y prone execution settings le pasas otra temperatura aquí con una coma pasas la temperatura y puedes probar con los distintos parámetros os voy a enseñar en un momento a ver si lo encuentro hola más art esto está aquí el semantic kernel conector si veis en 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 la clase le puedes pasar en los parámetros de ejecución todos estos parámetros con lo cual de temperatura lo podemos pasar sin ningún problema solo habría que pasar temperatura igual a lo que sea si no pasa nada supongo que está utilizando la temperatura por defecto que es 0.4 para este tipo de tareas quizás haya que darle un pelín más de temperatura y bueno no obstante como veis podéis pasarle todos estos parámetros al tiempo de ejecución y ir jugando con él hasta que hasta que lleguéis a bueno o hasta que os dé la respuesta adecuada o hasta que digamos que lleguéis a la conclusión se llegue a la conclusión de que de que bueno en este tener en cuenta de que este modelo está cuantizado aunque ya os digo que este mismo hecho hecho con con el modelo sin utilizar el semantic kernel el modelo contestaba perfectamente o sea que puede que tenga algún algún problemilla quizás estaba pensando que esto que le estoy mandando aquí es completamente redundante con mandarle solo el el pron del usuario lo que está mandando el usuario esto creo que me sobra pero bueno en principio ya veis la dinámica es bastante sencillo lo importante era como como añadir el modelo o cargar el modelo de un de un en formato en NX en local y hacer inferencia en CPU y esto el objetivo pues ya veis que está logrado es bastante eficiente bueno en términos me refiero es bastante ágil luego pues bueno ya veis que aquí hay alguna mucha y bastante bastante que mejorar pues como os digo siempre no soy un programador de César y hay muchas cosas que pues bueno tengo que perder un montón de tiempo porque no las manejo con la misma soltura que que Python y poco más decir en esto subiré luego todo el código y todo esto ahora si pulsamos escape la aplicación termina y bueno ya está ya estamos en el en el de nuevo lo dicho voy a subir luego el código al repositorio os pasaré un link a todos los a todo lo que necesitéis para poder replicar el local y como os digo nada espero que os haya este servido de utilidad que para el trabajo para el entrenamiento para cualquier cosa por la que estáis viendo este vídeo y si es así pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal y comentar todo ese tipo de cosas compartir con amigos colegas y todas esas cosas para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto